Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Platicamos con el Dr. Germán Gómez, presidente de la AMBEC, quien nos adelantó que será del 22 al 25 de julio cuando el organismo realice su 57º Congreso Nacional 2025, teniendo como sede Boca del Río Veracruz. La entrevista completa ya se encuentra en Porcicultura.com. Como parte de los compromisos de su mandato, la presidenta Claudia Chenbaum anunció que impulsará la producción cárnica y láctea en Campeche y Tabasco. En el Come Carne y la Canilet indicaron los desafíos a los que se podría enfrentar. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, este año la participación de los cárnicos brasileños en las importaciones mexicanas podría incrementar hasta 8%. Sin embargo, esta cifra aún es pequeña en comparación con la representación de casi 80% que tiene Estados Unidos. En el mismo organismo señalaron que los principales desafíos a los que se enfrenta el sector agroalimentario nacional son la sequía, la falta de financiamiento y el relevo generacional, temas que deben ser atendidos a través de políticas públicas con visión a largo plazo. Durante este año, Granjas Carol de México llevó a cabo dos iniciativas para hacer frente al cambio climático, una de ellas enfocada en la producción de forraje para ganado lechero y otra en la reforestación de 20 hectáreas. Ambas acciones se llevaron a cabo en Puebla y Veracruz. Gracias por acompañarnos en la frente del sector porcícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.